Sueña con un mañana Un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible Si tú estás decidido Sueña que no existe un frontera Ese amor sin barreras No mires atrás Vive con la emoción de volver A sentir, a vivir Siembra en tu camino Un nuevo destino Y el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor Renacerán Y el día que encontremos Ese sueño cambiarás Y no habrá nadie que destruya De tu alma la verdad No me sueña Sueña, sueña Que no existe Sin barrera No mires atrás Sé que es muy posible Es muy posible Si tú estás decidido Sueña, sueña Sueña Un mundo distinto On el mundo Todos los días On el mundo Todos los días Eh, 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 eh Donde las almas se unan a luz La bondad y el amor renacerán Sueña, sueña 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 Sueña